Vamos a irnos al ritmo de cumbia para todos ustedes Yo quiero ver dónde están las mujeres solteras de esta noche Las mujeres solteras, las mujeres que gobiernan al hombre Y dónde están los hombres fieles de esta noche Canta Tony Quiero que no me de cuenta y que nadie sepa Ven y cuídame Véngame del pelo y repíteme mi nombre Amárrame Ay, viste que no te gustó Dame una mirada y luego vuelves a ir a ganar Sin querer, búscame y déjame Llámame pero tú me hable, bésame y ahógame Amárrame Cúrame Y antes de la media poco, poco, poco Cúrame Y antes de la media poco, poco, poco Amárame Por ahí, quiero ver tu perversión Hasta dónde llegas, hasta dónde me has llevado Sin querer, búscame y déjame Y déjame Llámame pero tú me hable, bésame y ahógame Dame la espalda Desenfócame Tómame del pelo y repíteme mi nombre Y amame Pero sin querer Déjame que Dios te lleve y que nadie sepa Amárrame Cúrame Cúrame Y empéjame el amor poco, poco, poco Cúrame 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 el amor poco, poco, poco Amárame Cúrame Y siempre con la realidad para ti Se canta Los Rompios Hoy volví a dormir en nuestra cama y todo sigue igual El aire y nuestros gatos, nada cambiará Difícil olvidarte estando aquí Te quiero Aún te amo y creo que hasta más que ayer La hiedra venenosa no te deja ver Me siento tan pertenece y tan pequeña Me siento tan pertenece y tan pequeña No, como fue que me dejaste de amar Yo no podía soportar tu tanta falta de querer Pasión, solía escucharte y ser tu cómplice Pensé que ya no había nadie más que tú Yo fui tu amiga y fui tu compañera Ahora dormiré muy profundamente para olvidar Quisiera hasta la muerte para no pensar Me forro pa' quitarme esta amargura Ven y cuida mi labirina Ten piedad y dime por qué ¿Cómo fue que me dejaste de amar? Yo no podía soportar tu tanta falta de querer Yo no podía soportar tu tanta falta de querer